Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces súper, súper bien Tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven De enamorados somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando baja el sol Todo tu amor, esa nube es que se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primavera Por favor, no cambies quién eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estás primavera Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Besándonos a la puesta del sol Yo lo que sé es que sin ti no es la misma No escuchemos lo que digan los demás Desde chiquitos sabemos alguna vez Que se daré este sueño de estar en pie Al lado de la que amo, la que más adoro La que me impregnando su amor en mi piel Tu amor, esa nube es que se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primavera Por favor, no cambies quién eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estás primavera Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Besándonos a la puesta del sol Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en una alta Tu belleza es uno, se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Era el balance en este momento un poco hume Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, qué hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Te diste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Te diste mi mejor versión